Te tengo una sorpresa Pero sorpresota No, no está saliendo Bueno, no, no, no sale Bueno, ahí sí Chayito Te tengo una sorpresa Pero sorpresota Aquí tenemos un artista de cine pirata Es ¿Cómo se llama la que va? ¿Quiere conocer a A Sebastián? A tu amiga Marivella, Chayito Pues va a conocer En este momento Al galanazo de Guayán Sebastián Pero no vas a ver los caballos Ni negro ni blanco Nomás está a pie Ese es el que va a estar Guayán Sebastián pobre Porque no tiene ni para caballos No No, no, no No, no No, no No, no Le voy a hablar bien Le voy a hablar bien No te creas, Chayito Miren No, no ¿Por qué está diciendo que bañado? Si Arturo Sánchez No lo confundan con Arturo Sánchez Si se baña Joan Sebastián se baña Bueno Trabajador Tipazo Tipazo un bigotazo Que hasta Ay, que bigotazo Trabajista Y No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego Sejudo Sejudo Y Y luego Chayito Mira Estás viendo a Joan Sebastián Ahí los tienes Mira Tipazo Trabajador Es el que quiere tu amiga Es el que quiere conocer Tu amiga Maribel Y está A ver Joan Sebastián ¿Estás dispuesto a irte al otro lado Para Allá con Maribel? Primero hay que conocerla Que se presente ahí En la pantalla En la pantalla Y que no pese 100 kilos 120 kilos ¿No? ¿No? Le cobramos por peso Ya no por No Pues te va a pagar por peso Y más peso Tiene muchos pesos Maribel tiene pesos ¿Verdad? Bastantes pesos tiene Oye Pues ya lo hiciste Joan Sebastián Ya lo hiciste Ya lo hiciste Hijo de tu madre Allá sí te va a comprar caballos Sí A ver ¿Dónde? No Pero no para que Ah Ah no Pues si no quiere que lo bese O qué fregado No, no, no No, no Bueno Ahí está Juntitos Mira Juntitos Joan Sebastián No, pero no piensa Otra cosa Yo respeto A Joan Sebastián Yo no soy Joto Tampoco No Ninguno de los dos Somos Jotos Somos hombres cabales Y es más cabal Cumplidores Pues yo cumplo con mi vieja No sé si Joan Sebastián Vaya a cumplir Con Maribel Es cuestión Si va a cumplir ¿Eh? No le hicieron la jarocha ¿La qué? No le hicieron la jarocha 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 ¿La jarocha? ¿Dónde está? ¿Eh? Bueno ¿Qué pasó hombre? Bueno Aquí tienes a Joan Sebastián Oye Joan Sebastián Que se asome ¿Verdad? Por la ventana ¿No? Que salga ahí En el recuadro De la computadora ¿Qué pasó? ¿Cuál computadora? Internet Ah bueno Sí, Internet No computadora Si oye mi feo Internet 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 Bueno Joan Sebastián Mira nomás Qué rico café Estamos tomando un café Pero delicioso Ah Juanita No Juanito Perdón Juanita Juanito Juanito Chaito Juanito Tu hermano Nos trajo Más galletas Muy ricas De avena Hemos estado comiendo Todos Cristi Ramiro ¿Tú no has comido Galletas? Sí Ah ya Pues ya que se acaben Ay ponga Ya que se acaben Joan Sebastián Pues mira Pues no No, no, no Ah hijo de la frega No No Bueno No te las van a acabar Todas Yo ya Echala para acá Así porque En montoncito Sí En montoncito Este porque Este va a marchar Es así Este es para Cristi ¿Ustedes gustan galletitas? Díganos Bueno ¿Ustedes gustan galletitas? De avena Mire que ricas Aquí va Mire Pero deliciosas Mire Deliciosas Ya Joan Sebastián Ah pero ¿Sabes qué? Oye Maribel Maribel se llama ¿Verdad? Lo que sí te va a salir Caro es Joan Sebastián Porque es más Comelón Hijo de la Hijo ¿Sabes cuántas galletas Lleva? Ya lleva un kilo Un kilo ¿Verdad? ¿Eh? De buen comer Por eso es de buen comer Y le gusta mucho el menudo ¿Verdad? ¿Eh? No No me meto yo No Yo no sé Me va a decir Maribel Chayito Pues que A ti A ti A ti también Ya de esto ¿Qué dices? No No ¿Cómo me voy a encoger? Yo no Bueno tú vas a pensar Que yo soy Joto Y que me ha Él me Él me ha hecho eso No 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 ¿Qué? No 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 Joan Sebastián Se porta bien conmigo Bueno Entonces Ya No puede salir Maribel Chayito y Maribel Ahorita no pueden salir ¿O qué? Ahorita aparecen Bueno ¿Qué sigo? ¿Ya paro aquí o qué? Ya Ya A ver si sale Ok 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 Gracias.